¿Qué andamos haciendo aquí en el Huitusi Charaida? Ahora sí estamos en el Huitusi Ahora sí estamos en el Huitusi Habla bien, habla bien No puedo, ya sabes Ahora estamos en el Huitusi, aquí es el Huitusi Miren ustedes, qué chulada, qué bonita Qué elegancia la de Francia El atardecer, ¿qué son esas que andan volando aquí Charaida? Son tijeretas Esas tijeretas, ¿qué hacen? Se comen los camarones y los chichorros No, no, los puros pescaditos que hay ahí Los camarones se los comen porque la gente no los deja de los pitas ¿Les encanta entonces el pescado? Les encanta el pescado Nos encontramos en el Huitusi, si venemos por unos Calamares pequeños Vámonos Aquí vamos por un callejoncito Qué marido aquí ¿Es tu callejoncito va? Sí Aquí te pones bien cuadrado porque te pones Sí, mi hermana está bien buena Jajaja Por aquí no se puede andar ¿Esto que viene siendo Charaida? ¿Puerto o qué es? Aquí ¿Es puerto? Viene siendo como pesquero ¿Campo pesquero no es puerto? No, puerto no Puerto es donde llegan los barcos Aquí no llegan barcos Aquí es un problema ¿Campo pesquero nomás? Campo pesquero el Huitusi Buenas tardes hermana ¿Qué hermana? Hermana Venemos de Calamar ¿Ya? El Calamar ¿La grabamos? ¿No hay pedo? Sí, grábala No hay pedo si la grabamos diga ¿Eh? ¿No hay pedo si la grabamos? No hay pedo si la grabamos No Yo llegué rodando de allá Porque yo todavía no subo Ya no subo Ya no estuve bien vieja Ya no puedo Pero sí llegué hasta arriba rodando El compa Diego Pues no sé si llegué Pero bueno ¿Qué pasó Chara? Es que le estoy contando la anécdota Que de aquí está esta ribotota Pero habla como hombre ¡Ay que no puedo Diego! ¿Cómo me caes gordo por esa mía que tienes? Le estoy diciendo yo que de allá me vine rodando yo Pero no había estas casas Y esta casa apenas la estaban construyendo Diego ¿Y qué te pasó nada? Pues casi me maté Diego Ahí quedé todo tonto Ah por eso quedaste así Por eso quedé tonto y feo ¿Y por eso hablas así? Por eso hablas así Y el golpe que me pegó en la cabeza quedé todo tonto Ahí está mi cuñado ¡Ay se va ahí! ¡Ay sin cuñada! Mira Epa Mostrarles el calamar para que veas que bonito está Mira ¿Cuál calamar está más bueno? ¿Este o el gigante? No pues este ¿Sí amiga? Lejos Tiene mucho más ahora este Mira nomás De hecho a la mañana Diego Yo comímos con verdura ¿Pero hay muchas formas de comer el calamar? Sí Lo que hicimos la mañana fue con verdura Lo cocimos Lo limpiadito Lo limpiadito Lo partieron Nomás le quitamos la cabecita esta Lo más lo picó todo todo así Y con verdura con juguito ¿Pero qué le echas al juguito? ¿Cómo puedes ir con el tomatito? ¿Con el salito? ¿No le echas B8 una vez o no? No, no Si se lo puede echar pero con tomatito se levanta mucho Pimienta y todo el choc Y todo ¿Usted si le echas B8? Mira ya ves Es que ella lo hizo de otra forma Metiche ¿No quieres grabar? ¿Dónde estamos grabando? No Mentira Vengan ¿Por qué pones este bocato y te grabando? ¿Qué? No 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 después ya me dijo pero me lo he grabado para quitar pero de hecho hay muchas personas te piden el calamar en su tinta en su tinta o sea eso viene siendo la muestra que está nuevo si mira no no el calamar tú lo puedes usar su tinta búscalo en alguna que lo puedes usar en recetas calamar en su tinta búscalo ahí vas a encontrar los procedimientos que se llevan el calamar en su tinta en su tinta y esta no trae mucha agua esto como está la cosa así es que es que por ejemplo ahorita aquí la tinta pues se hace el calamar por el agua que es suficiente yo calculo que lo empezamos sin agua pero como el calamar suele es como explícanos esa parte mira el calamar para empezar la tinta es como el agua entonces lo que tú miras aquí negro no es la tinta del calamar no es que le han dejado agua no es agua lo está soltando está soltando el jugo de calamar vamos a usar para el marisco para que vaya a deleitarte una de hecho si me comió el marido ese día que fuimos a la iba a creer el doctor me convidaba para contigo pero ya estaba tarde y yo lo manejo desde noche a pues son los mejores maricos que hayas probado en tu vida todo dice lo mismo todo dice lo mismo que es lo mejor y a la hora a la hora golosa ahí está un saludo un saludo vaya su compa diego y su amiga la chara y para que hacer una telenovela y quien iba a ser la mujer la chara y la perrita a ver al uña me perra el cerro cabezón al mollecito lazaro cardenas a tomarme una chelita para allá yo lo tomo para hacer un cevichito una venita caliente un venudo un venudo y con la pata es mejor con la pata lobo arriba, la pata arriba y la pata abajo